La Caravana de Emprendedores, que esta ocasión le tocó a La Paz, es una muestra de lo que se puede hacer para generar empleo y autoempleo con el apoyo de los tres niveles de gobierno. Con la presencia de autoridades federales, estatales y del municipio de La Paz, así como representantes empresariales, se llevó a cabo la inauguración de esta exposición de la Caravana de Emprendedores que parmenzará durante dos días en la explanada del estacionamiento de Palacio Municipal en esta ciudad capital. El representante de la Secretaría de Comercio en Baja California Sur, Alfredo Polanco, informó de lo que es y representa la Red Nacional de Incubadoras de Empresas, donde se da capacitación a los nuevos emprendedores, y afirmó que en esta entidad ya existen siete de donde se han generado nuevos empleos exitosos. En cubadoras existen capacitación, existen consultorías, proyectos, ahí mismo se te hace el proyecto para hacer el plan de negocios y el estudio de mercado, para cuando ya estas empresas puedan salir a trabajar, pues tengan altas posibilidades de sobrevivir, porque ya tienen una información científica, una preparación y un verdadero proyecto hecho. Pero hay que recordar que toda empresa grande alguna vez fue chica, y siempre y con el apoyo del gobierno del presidente Calderón, hemos logrado ya en Baja California Sur, este año, colocar, apoyar alrededor de 20 empresas, y ya se abrió la convocatoria para el 2011 y queremos multiplicar. Correspondió a la presidenta municipal de La Paz, Rosadelia Cotamontaño, cortar el listón simbólico junto con los organizadores del evento y los empresarios locales. En su intervención, la alcaldesa habló de la importancia de este evento. Es sumamente importante poder brindarles algún apoyo, respaldo, para que esto se lleve a cabo en esta ciudad, ya que como lo hemos comentado en diversos foros, el municipio de La Paz y Baja California Sur tiene grandes necesidades y tiene gente que ha sabido poder hacer proyectos, tener la iniciativa, los conocimientos para llevar a cabo diversas empresas, pero le falta el recurso económico, que es lo que precisamente se está ofertando en esta caravana de emprendedores. Con la representación del gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, habló el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Vález Sánchez. Transmito un muy cordial saludo de nuestro gobernador, el ingeniero Narciso Agúndez Montaño, quien me encomendó que estuviera presente aquí con ustedes y que reiterara su gran empeño, su dedicación para que programas precisamente relacionados con los emprendedores puedan tenerse en Baja California Sur para el beneficio de los subcalifornianos. Las autoridades y empresarios realizaron un recorrido por la exposición que permanecerá dos días y durante los cuales se desarrollarán conferencias y actividades lúdicas. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales. En la cámara, Gilberto Lucero.